¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Ya vuelvo a estar otra semana por aquí. Bueno, ya como dije en el vídeo anterior, esta semana es especial Crossmaster. Bueno, como veis aquí tengo mi super tablero de Crossmaster en una caja. Como ya, bueno, supongo que os lo imaginabais. Esta es una caja de scrapbooking de mi novia. Bueno, he reutilizado la caja para hacer un tablero. La he adornado un poquito, como veis por aquí. Bueno, la caja aún tendría que pintarla y tal, pero lo he dejado para más adelante. El tema está en que el tablero ya está hecho. Lo tengo todo aquí guardadito y os lo voy a enseñar. Así que espero que os guste. Así que ¡Adelantú! Bueno amigos, aquí tenéis lo que es la caja. ¿Vale? Podéis ver, es una caja con sus adornitos y tal. Y bueno, pues simplemente abro la caja y ¡tachán! ¡Tenemos el tablero desplegado! Tenemos también esta pieza central, ¿vale? Que va en este hueco de aquí. Voy a colocarlo. Simplemente hay que apretar un poquito para encajarla. Y ya está encajada. Ya une las dos partes del tablero. Como se puede ver, fácilmente se coloca y ya está. Bueno, primer detalle. Voy a girar un poquito la cámara para que podáis apreciar. También he dibujado aquí un símbolo, bueno, dibujado de las letras que pone arena, ¿no? Ahí, ahí se ve, perdón. No se ve ya. Arena. Bueno, tengo que decir que el tablero es como el doble y un poco más de un tablero normal. Bueno, ya sé que es mucho más grande, pero bueno, a mí me da igual. Es para pachangueo, para jugar yo con mi pareja y algún amigo. Y bueno, principalmente lo he hecho para divertirme y tal. Para aprovechar también todo lo que era el grande de la caja, ¿vale? Y así que podéis ver que es bastante amplio. Ahora no os preocupéis, lo enseñaré más de cerca. Voy a darle una vuelta para que se pueda ver desde el otro ángulo. Como podéis ver, nada más empezar, tenemos una zona muy amplia como de bosque. Por decirlo de alguna manera. Tenemos un camino que lleva hasta el final, ¿vale? Estaría aquí a fondo. Y tenemos varias montañas, un par de montañas por aquí, una muy grande aquí y otra grande al final. Bueno, lo que cabe destacar es el río. Esta zona de agua que no había enseñado aún. Tenemos aquí una cascada, no se ve muy bien, pero bueno. Y luego lo enseñaré mejor. Un pequeño puente y bueno, una zona de un pequeño río que llega hasta aquí, hasta el final. La zona de agua he colocado también en casillas, como se puede apreciar un poco. Para que se pueda también pisar en esa zona. Para que se pueda jugar, aunque bueno, seguramente habrá una restricción de movimiento. ¿Vale? La zona es bastante amplia, es muy chulo para jugar. Y está muy, muy bien. Bueno, como veis, esto es todo el tablero en sí. Es bastante amplio. Y es bastante chulo. Yo lo he pensado para jugar a Crossmaster. Había gente que me comentaba que podía servir para jugar a lo que sería Crossmaster Quest. Yo no lo tengo, tampoco lo voy a adquirir. También se podría jugar a otros juegos de casillas, como serían, no lo sé. Bueno, ahora me viene a memoria, pues no sé, Super Dungeon Explorer, Arcadia Quest. También se podría jugar un Hero Quest aquí perfectamente. O algún otro tipo de juego así por casillas. Las casillas son de 3,2 centímetros. Así que cabe... Voy a coger una miniatura cualquiera que tengo por aquí. ¿Vale? Las peanas son de 3 centímetros. Como se puede ver, cabe perfectamente una miniatura. De hecho, sobra un poco de espacio. Le he hecho así a posta. Para que se pueda jugar bastante bien. Y cabe en todos los cuadros. Lo he probado en todas las partes. Esta se puede jugar bien. Y bueno, esto es parte del tablero. Ahora voy a pasar a enseñarlo un poco mejor lo que es con la cámara en la mano. Para que podáis ver un poco mejor los detalles. Y bueno, espero que... Que sabéis apreciar un poco el trabajo. Y que os guste. Así que, paso un cámara en mano. Bueno, he colocado algunas miniaturas para que la podáis ver un poco... ¿Cómo quedaría el tablero? También he puesto algunos de mis árboles. Como veis, está muy chulo. ¡Uy! Se ha caído un árbol. Bueno, ahí se queda. Bueno, como veis, queda muy chulo. Es un terreno bastante amplio. Hay mucho nivel de detalles en casi todo lo que he hecho. ¿Vale? Como veis, se puede ver el empedrado del suelo con sus grietas. El agua por aquí... Los árboles quedan bastante chulos. Aunque son grandes. Pero bueno, quedan bastante bien, la verdad. Voy a dar un pequeño repasito. Como veis, el agua brilla un poquito. Por aquí tenemos esa gran cascada. Como veis. Con ese agua. Varias miniaturas por aquí. Esas montañitas donde se puede subir y volver a bajar. El puente. Todo el terreno. Alguna elevación de terreno por aquí. También en la parte central. ¿Veis? Un pequeño camino. Todo está muy chulo. Es bastante divertido. Me lo he pasado muy bien haciéndolo. Esto me ha animado a hacer más cosas. Así que... A partir de ahora podréis ver más cositas por mi canal. Y bueno, todo muy guay. Me lo he pasado muy bien. Como ya veis. Todas las figuras y tal quedan muy chulas en el terreno. Está todo muy divertido y muy guay. Sobre todo me gusta la parte del agua. Ha quedado muy brillante el agua. Muy guay. Esas diferentes tonalidades. ¿Veis? Ha quedado todo muy chulo. Me gusta mucho. Y bueno. Esto es como ha quedado mi tablero al final. Espero que os haya gustado. Y seguramente si es de Barcelona y tal. Nos puede enseñar el tablero físicamente. Para que lo podáis ver. En fin. Desde aquí. Un saludo. Nos vemos.